Oye, lo peor que le ha pasado al PRD en 79 años de historia es estar en manos de Miguel Vargas Maldonado. Lo ha reducido a la insignificancia electoral, lo ha hecho un instrumento de negocio personal, pero viene una convención. Estas fueron las expresiones del dirigente del Partido Revolucionario Dominicano PRD, Quido Gómez Mazara, quien claramente asegura que la solución a la situación actual de esa organización política es una convención. ¿Le hemos ganado los procesos en el Tribunal Supremo Electoral? Él decía que no iba a convención, yo le gané el proceso en el Tribunal. Él decía que yo estaba fuera del partido, le gané el proceso en el Tribunal. Él decía que no podía entrar a los locales, yo le gané el proceso. Ahora el Tribunal va a fijar la fecha de la convención y vamos a ir a un proceso. Este partido no es de Miguel Vargas. Este partido es el resultado de 79 años de historia, de sacrificio y de lucha. Nosotros vamos a una convención y él que se someta al escrutinio de la gente. ¿Tan elemental como eso? Se refirió al actual presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, y además descarta cualquier alianza con el Partido de la Liberación Dominicana PLD. ¿Tú sabes cuánto ha manejado Miguel Vargas Maldonado? 2.800 millones de pesos. San Francisco, como querido, tiene local. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.